¿La presentación? Bueno, vamos a hablar de variables ambientales. Yo ahorita estoy trabajando en un instituto, en un centro de investigación de enfermedades, de especies invasoras. Entonces, una de las limitaciones es que yo trabajo con especies que están adentro de los lagos, o adentro de un río, o a veces especies que están en el océano. Y generalmente cuando recibimos estos cursos de entrenamiento hablamos de variables de working. Entonces, después la idea es que vean más o menos algunas oportunidades que hay por ahí, todavía hace falta seguirle trabajando a esto de trabajar en ambientes acuáticos, pero creo que hay algunas cosas que son informativas al final. O sea, con las pocas herramientas o datos que hay disponibles. Los temas que voy a tratar brevemente en esta presentación son, orale, ustedes antes de decidir qué variables van a usar, ya tienen que definir su pregunta, qué escala o qué tamaño de área de estudio es donde van a estar trabajando, tal vez una especie migratoria que está en Estados Unidos y a lo largo de México, o tal vez una especie endémica que está en un bosque de un área protegida en un estado. Entonces, dependiendo de eso, ya van ustedes a decidir qué variables y después voy a contarles qué variables hay por ahí disponibles. Que después de que ustedes definieron lo anterior, ya pueden empezar a ver qué candidatos de variables usar. Esto es porque siempre yo me confundo cuando hablo de escala, qué es escala grande y qué es escala pequeña. Escala pequeña es que veo todo de lejos y no veo detalles, por eso sale el mundo. Y una escala grande es que ya puedo ver los detallitos. Entonces, para evitar esta confusión voy a hablar de escala gruesa, cuando habla así, ¿no? Y escala fina, cuando habla así. Bueno, va más fácil. Hemos estado hablando un montón del va, hemos estado hablando de la n, hemos estado hablando de las variables abióticas, que son las que la especie no puede modificar. Yo puedo tener un individuo o puedo tener, y la temperatura es 20, o puedo tener un millón de individuos y la temperatura del mundo de ese pixel va a ser 20. Entonces, no la modifican. Pero también están las variables bióticas, que tienen un componente importante dentro de la distribución de mi especie. Hace poquito salió este paper de Rob Anderson y él contaba que le costó un poco publicar esto porque le tocó debatir con la comunidad científica, digamos. Yo creo que vale la pena el punto de vista de Anderson aquí, porque él dice que de pronto sí deberíamos animarnos a incluir algunos variables bióticas a la hora de hacer estas predicciones y estos mafeos de especies. Algo que él propone que se debe discutir es si yo esas capas de variables bióticas, por ejemplo, no sé, densidad de una especie versus mi especie, si la debo meter después de que hago mis modelos o a la hora de que hago mis modelos como una variable más. Es algo que todavía está en discusión que la idea, el problema es que al final si yo la meto con un maxem, precipitación, temperatura y densidad de presas, entonces al final ¿qué es lo que está saliendo? Y eso es algo que también se discute en Peterson y Soberos 2005 sobre el BAM, de que yo le puedo meter las variables que encuentre, pero el problema es de interpretar después qué es lo que está saliendo. En esa línea, algo que hicimos nosotros a la hora de moalar cólera es que nosotros sabíamos cuáles son las condiciones en dónde vive, cuál es el ecosistema donde naturalmente vive, sabemos que estaba súper asociado con fitoplancton, por ejemplo, está asociado con un montón de otras especies más, por ejemplo, se ha encontrado en crustáceos, en protozos, se reportó que mosquitos pueden pasar la bacteria de un lago a otro y pues se ha encontrado en algas, en mariscos y en peces, entonces nosotros sabiendo que había un enlace muy fuerte entre la bacteria con las algas, entonces a la hora que nosotros diseñamos el estudio le metimos variables abióticas como pH, temperatura, salinidad, oxígeno y variables bióticas y para eso le metimos el componente de cantidad de clorofila en el agua de mar que está correlacionado con la densidad de fitoplancton. Bueno, ustedes ya saben esta parte y hicimos el modelo y nos salió algo como esto. Algo bien interesante fue que en términos de potencial distribución encontramos que Bangladesh, en las costas de Bangladesh, aquí abajo, son condiciones ideales por ejemplo para que haya cólera, de hecho hay cólera allá, todos los años hay epidemias, es así estacional y también encontramos zonas en Alemania que son donde la especie puede estar y zonas en Alemania aquí arriba donde la especie puede estar según el modelo pero dijimos ojo porque en Alemania no hay brotes de cólera, no hay epidemias de cólera, entonces ¿qué onda? Empezamos a revisar con datos de la Organización Mundial de la Salud y en Alemania había cólera, lo que pasa es que eso pasó hace ¿qué? 100 años atrás y ahora la gente ya vive mucho mejor mientras en Bangladesh la gente todavía hay mucha pobreza entonces ahí todavía se ven brotes de hecho cuando empezamos a comparar los índices de desarrollo humano Alemania está casi uno uno siendo un país desarrollado y cero Guatemala entonces aquí el componente humano aunque yo tenga bacteria en el agua la bacteria está ahí y de hecho seguimos revisando y seguimos revisando y todavía encuentran bacteria en las costas de Alemania todavía está ahí la bacteria el problema es que la gente ya no está tomando agua comiendo mariscos crudos ese tipo de cosas entonces aquí aunque yo logre predecir por ejemplo con algunas especies en donde puede estar tal vez está ahí pero no se va a manifestar por otras interacciones bióticas de hecho en Bangladesh estas son más o menos estas son fotos de Bangladesh en las zonas en donde ocurren estos brotes de cólera y es y tiene mucho que ver con aspectos sociales eso es solo algo que me llamó la atención que puse de un paper que salió en The Lancet un journal que es más de cosas de salud y pues muestran que tienen una tasa súper alta de suicidios allá porque la mujer no tiene opinión no tiene ingresos no tiene acceso a educación entonces hay muchos como niveles de depresión y los suicidios súper alto allá entonces los aspectos sociales por lo menos en enfermedades cuando se hacen modelos de nicho casi que impactan demasiado entonces es bien interesante esto que mencionaba Robert Anderson que hay que empezar a meterle atención al uso de información biótica a la hora de interpretar mis modelos y de esto quería mostrarles algo que publicamos con Town sobre rabia en Chile y pues lo que hicimos fue hacer los modelos para rabia en Chile central la EMA en Chile pues es súper fácil de diseñar porque de este lado está el océano pacífico de este lado oeste está la cordillera de los Andes pues ya tengo las paredes ahí arriba está el desierto de Atacama que nada lo pasa es el desierto más árido del mundo no ha caído una gota de lluvia en 500 años en algunas en algunas zonas y en el sur hay campos helados hielo entonces ahí está fácil buen ejemplo para estimar la EMA entonces lo que hicimos es que bueno colectamos zonas en donde sabemos que habían reportes de rabia en murciélagos que son esos municipios azules ahí teníamos información esa fue entonces la zona de calibración del modelo y de ahí pues lo proyectamos al resto de de Chile central y en esta ocasión metimos un componente de vegetación utilizamos imágenes de sensores remotos calibramos los modelos con vegetación con índices de vegetación en la zona sur y en la zona norte en un periodo y después lo proyectamos a la parte central en otro periodo entonces fue un ejercicio bien interesante para proyectar los modelos a otro tiempo y a otro espacio a otra zona ya teníamos entonces nosotros nuestros puntos de evaluación del modelo y usamos Niche A para un modelo que yo había calibrado en un tiempo visualizarlo con los datos de evaluación de otro lugar a otro tiempo entonces puras dimensiones ambientales puro espacio de nicho digamos y aquí no usamos ni working ni temperatura ni precipitación utilizamos unas imágenes de sensores remotos que te muestran cómo está el paisaje ¿verdad? cómo se... cuál es la composición del paisaje yo les voy a enseñar eso ahorita sobre esas imágenes vamos a hablar un poquito más y este bueno este modelo entonces desde todo Chile ya teníamos nuestro modelo binario en donde creemos que la especie puede sobrevivir y donde no y ya que teníamos eso bueno aquí puede haber rabia necesitábamos era demasiado amplia la zona predicha por el modelo y eso les puede pasar a veces es mucho el área que predije que de repente yo quiero bajarle un poquito hacer la escala más fina para interpretar y lo que hicimos fue meterle más información a esa capa hicimos algo que se conoce como el post procesamiento bueno ya hice mi modelo de nicho ahora agarro ese mapa binario y ya le empiezo a agregar información para para seguir aprendiendo entonces nosotros le metimos información de zonas en donde puede haber gente y zonas donde no porque en Chile es súper grande tengo zonas habitables con rabia en un área muy grande pero había zonas con potencial rabia pero en áreas protegidas zonas donde no vive gente y ver sus zonas en donde hay mucha necesidad de gente entonces si yo voy a empezar a proponer riesgo por ejemplo en donde puede la gente infectarse si mi pregunta es donde la gente se infecta si tengo una ciudad y tengo un área protegida la ciudad entonces ya le podemos ir agregando más información después de que ustedes hagan el modelo que aprendieron aquí bueno eso fue lo que hicimos primero utilizamos unas imágenes de sensores remotos de la noche que están ya se ha reportado que están muy asociadas con la densidad de gente entonces la validamos para Chile con la información de la densidad de gente por cada pixel y pues ya hicimos nuestro modelito de más más luz de la ciudad en la noche más gente versus zonas en donde tenía yo menos gente eso lo contamos con el modelo que hicimos de Maxxen y pues ya logramos hacer otras categorías de todas las zonas predichas por Maxxen yo ya tenía categorías de alto o baja en sea de gente y entonces ya lo llamamos de riesgo y esto fue bien interesante porque al momento de que estábamos escribiendo el manuscrito de este no había ocurrido rabia en 17 años en Chile entonces algo que salió súper bien es que se infectó un muchacho de rabia no murió solo hay siete personas que no que la comunidad científica reconoce como que se han infectado rabia y no han muerto siete en todo el mundo y hay gente que se infecta cada rato cada 15 minutos una persona muere de rabia en el mundo entonces este muchacho se reportó infectado en una de las zonas en donde nosotros habíamos caracterizado como aquí va a haber rabia de morcelano y hay alto riesgo porque hay mucha densidad de gente entonces esto es para mostrarle cómo le puedo ir metiendo más información a cómo hay más variables para ir interpretando estos modelos otro ejercicio que hicimos con Francisca Astorga otra colega del doctorado es que Chile tiene muchos perros en la calle y llueven murciélagos con rabia la gente tiene un sistema de vigilancia muy bueno que la gente ya está educada y cuando tú estás caminando y ves un murciélago muerto llamas a las autoridades o lo mandas o ellos llegan y lo recogen entonces tienen muchos datos la parte de epidemiología en el mundo diría yo tiene muchos datos comparados con los ecólogos o los biólogos que tienen que pedir dinero y tienen que ir a buscar sus datos en salud los datos están lloviendo la gente va a reportarse entonces hay muchos datos hay muchos está bien interesante trabajar con datos de enfermedad y se ha reportado que si un animal se infecta con un murciélago que anda por ahí infectado por ejemplo un zorro puede adquirir la rabia y puede mantener la rabia en su población ¿verdad? entonces dijimos y de ahí vimos que también esta rabia de un murciélago insectivo puede pasarse transmitirse a un zorrillo y el zorrillo después puede mantener la enfermedad en su población entonces pueden haber estos cambios de se le llama bueno no sé cómo se llama en español pero como que salta el virus de una especie a otra y ya se puede mantener en esa nueva especie sin que mute sin que cambie simplemente en la otra especie ya puede mantener para eso depende la densidad si yo solo tengo un zorrillo tal vez el zorrillo va a llegar a viejito y nunca se casó ni nada entonces nunca va a poder la transmitir entonces de aquí ya entra el rol de la densidad de este potencial a otro especie que pueda ser receptora de este virus densidad es importante y hablando de densidad pues algo que nos preocupaba era que teníamos muchos murciélagos reportándose con rabia y hay alta densidad de perros en Chile esta es una foto típica del centro de Santiago en la Alameda se llama una calle importante allá y esto fue más o menos la primera semana que llegué allá a Chile un montón de perros y algo chistoso es que en Guatemala también tenemos perros nada que ver con nada que decir ahí pero son chiquitos son chiquitos y son flacos en Chile tienen perros que son que te llegan así casi que a la cintura grandotes y ahorita les voy a explicar por qué pasa este fenómeno de hecho una colega una veterinaria que estaba sacando su doctorado allá su tema de tesis era patología de mortalidad humana por ataque de perro entonces ella estaba viendo en dónde ataca a ver si había un patrón y yo le dije pero ¿y te alcanzan los casos? sí, más o menos hay cuatro cinco muertes al año tengo datos de diez años ya la N entonces imagínense que tengas datos para hacer una tesis de doctorado con ataques de perros que matan que matan matan personas entonces es un problema este es un problema de salud pública y bueno entonces tomamos los datos de varios estudios que habían analizado densidad de perros a lo largo de Chile estudiamos ¿y por qué? ¿qué onda con ese montón de perros? estas son unas fotos que me pasó mi colega Daniela Po de la Universidad Santo Tomás sur de Chile la gente los alimenta entonces vas caminando y yo recuerdo bueno ves casitas para el perro para que se protejan de la lluvia que se protejan del frío les dan un montón de comida entonces ya ves un pastor alemán bien torito entonces eso se le llama subsidio ¿verdad? los están subsidiando y entonces si naturalmente los cachorros tal vez no hubieran podido sobrevivir porque la madre no encontraba alimento o algo con eso se soluciona estás dando más recursos tal vez de lo que naturalmente las poblaciones hubieran logrado mantenerse en términos de densidad y después este es un problema también para la biodiversidad porque estas jaurías de perros yo conocí jaurías de perros que mataban a otros perros que iban pasando entonces es bien peligroso problema con conservación de la biodiversidad también ataque a pumas potencial transmisión de enfermedades a otros animales ahí están con un lobo marino en Valdivia ataques a pudús que es una especie de ciervo en peligro transmisión de distemper canino que se le llama también moquillo no sé si lo conocen bueno a otros canios y pues ataques a otros zorros este bueno lo que les estaba contando de las jaurías de perros que realmente no son el típico perro flaquito que uno ven en la calle el perro sarnoso no aquí son perros de bastante peso te atacan la jauría y son súper organizados en serio que da miedo este bueno ya que te ayudó a mi hijo la foto y se puede tomando la foto de imagínense querer ir a ayudar ahí está que da miedo afortunadamente para el viejito este el el presidente de Chile en esa época Piñera estaba dando un discurso cerca y entonces había muchos periodistas y como a una cuadra entonces llegaron y auxiliaron al viejito entonces no pasó nada no se preocupen entonces después con esta estas capas que usamos de las zonas que según los modelos de nicho nos habían dicho dónde van a haber morciélagos en función de las condiciones del paisaje le metimos otra vez una capa de la densidad de perros para decir ok dónde yo esperaría esta transmisión entre especies de morciélagos con rabia a perros y ese fue el modelo como datos independientes para ver si esto tenía sentido o no fuimos al instituto de salud pública a revisar perros o gatos que la gente hubiera mandado y que hubieran resultado positivos a rabia y bueno tiramos esos puntos tratamos de buscar datos independientes para evaluar esta idea los tiramos y todos los puntos salieron en zonas con pixeles que se habían categorizado como muy alto donde había zona ideal para rabia y alta ansiedad de perros eso es bien fue interesante porque yo recuerdo en uno de los congresos que hubo de rabia cuando yo estaba allá que había un labrador los labradores no son agresivos son ideales para los niños son de familia y había un perro que era muy cariñoso juguetón tenía como dos años era un perro joven y la señora entonces iba entrando a su casa y el perro no había comido nada el plato de la comida estaba sin tocar estaba como echado y la señora llegó a hablarle y él no le respondía porque siempre contento cuando la señora llegaba esta vez no entonces él lo llegó a ver y el perro lo empezó a atacar entonces ella se tuvo que subir a una cosa donde tenían el agua el contador del agua los vecinos llegaron el perro salió empezó a atacar a los vecinos en total uno de los policías que estaba ahí los carabineros lo mató mató el perro entonces le hicieron análisis y tenía rabia transmitida por murciélago entonces los murciélagos que tienen rabia generalmente van a estar volando de día algo que no no pasa en América van a van a tener problemas para volar son murciélagos que ves caminando y van a perder el miedo entonces van a va a haber un perro que si los quiere morder o algo y en lugar de huir van a ya tienen encefalitis también se desarrolla encefalitis entonces bueno hubo una buena predicción a la hora de agregarle información biótica es no más el mensaje que quería dejarles por aquí y que pueden agregarle más información después de que ustedes completan su modelo pero con variables adióticas que ahí ahí sí me voy a detener un poquito más de dónde conseguirlas esto es una tabla donde se dice en función de qué escala estoy yo trabajando qué variable más o menos debería de considerar ¿verdad? y aquí están escalas muy finas en donde ya las interacciones bióticas son importantes o escalas muy gruesas zonas de estudio grandes en donde ya las interacciones bióticas ya van a ser poco perceptibles eso está en el libro de Peterson et al 2011 bueno microescala yo porque otra vez trabajo con parásitos tienen una la parte de interacción biótica es muy importante por eso siempre estamos tratando de considerarlas muchas veces tratamos de pensar en microescala otra vez rabia porque la rabia en 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 el cuerpo de un animal no está distribuida al azar tampoco está específicamente en el tejido nervioso no está en la piel no está en el músculo tejido nervioso en el tejido nervioso del animal no está en todo el tejido nervioso y si tú quieres tomar una muestra de rabia ir a la segura que la vas a encontrar tienes que ir al tallo encefálico de hecho ahí está así se hace así se hace el libro hay un montón entonces eso es sólo para que tener en cuenta que estas manifestaciones de que los organismos no están distribuidos al azar puede suceder en un montón de escalas esta tal vez es de las más finas y en ese sentido nosotros podemos incluso medir algunas situaciones algunas variables como temperatura en el cuerpo un animal si queremos esto no se ha explorado de hecho no más yo quiero ir en escalas pero los organismos producen calor también y por eso es que no sé si han visto que hay unas chumpas que tienen esto como como color de blanco y es porque la idea es de que tú emitís calor y que rebote el calor y que tú estés reciclando esta temperatura de hecho en algunos aeropuertos utilizan estas cámaras que te pueden decir en donde hay más temperatura que en otros lugares y las utilizan para ah esta persona tiene fiebre entonces ya la apartan porque es más rojo que el resto o algo así entonces de eso les voy a hablar ahorita bueno esto es lo que se usa en los aeropuertos ah por ahí han estado explorando utilizar estos sensores de temperatura para identificar estados de ánimo en gente hay un paper en un journal de psicología este han tratado de estarlos explorando también para identificar zonas en donde tú tal vez puedes tener cáncer por ahí hay una foto de una señora que tenía cáncer en una pierna versus en otra aquí y este con imágenes de sensores remotos pudieron verla también puedes usarla para cosas que no están tan útiles bueno ahora nos vamos a ir a una escala un poquito más grande una escala superior y aquí vamos a hablar de hábitat esta creo que es la única diapositiva de escala de hábitat pero yo me acuerdo cuando estaba en la maestría nos dejaron leer un paper en que no lo busqué pero se trataba de que hicieron un estudio de línea de base en un área protegida en un bosque y empezaron a ver varios varios taxa uno de esos fueron salamandras empezaron a ver de encías salamandras y las comunidades y todo y dijeron bueno hagamos esto turístico también entonces le metieron un sendero chiquito y después volvieron a medir salamandras y no encontraron y no encontraron y no encontraron y se fueron se empezaron a alejar del sendero y empezaron a encontrar salamandras a un kilómetro del sendero entonces a eso se le llama efecto de borde ¿verdad? y algo interesante es que tal vez nosotros percibimos que ya después de 5 metros ya está igual que el resto pero estos pequeños cambios de viento temperatura hay especies que si los pueden percibir ¿verdad? eso es nomás para que tengan en mente que ya me pasó otra escala es súper complejo también estar midiendo estas variables ambientales algo que está como arrancando es el uso de drones esto es una figura que me pasó Danilo Yañez de Ecuador y ellos están trabajando explorarlos para hacer modelos como modelos de nichos y la idea aquí era estas plantaciones de papa en los Andes y ver si yo enfermo papa por ejemplo si tengo papa enferma si yo puedo identificar alguna firma espectral de esas de esas zonas ¿verdad? y si y ahora vamos a escala de paisajes ¿verdad? un poquito más grande esta es una foto de donde yo estoy viviendo ahora es Minnesota o sea Minnesota se le llama al estado de los lagos tiene 12.000 lagos es un área pequeña pero lago 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 y aquí por ejemplo no se ve bien pero lago 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 pero si yo miro temperatura ustedes que creen de esta zona ¿cómo va a estar la temperatura en esto? ¿cómo? lago homogéneo ¿verdad? yo no esperaría si yo manejo mi auto de aquí para acá y voy con mi brazo así yo no creo que voy a ver muchos cambios de temperatura la zona es bastante pequeña pero si voy a escala de paisaje es súper heterogéneo ¿verdad? no es no es un desierto es bastante complejo por ahí ustedes van a ver algunos manuscritos en donde la gente usa elevación elevación para hacer sus modelos pero si yo uso elevación aquí por ejemplo de escala de paisaje esta elevación de este lado esta es una montaña esta es en Wyoming esta es una montaña un lado de la montaña y el otro lado que son zonas más claras y más oscuras que se ven y en el lado oscuro son zonas que hay más vegetación que las zonas por ejemplo si yo estoy a la misma elevación aquí y aquí en términos de hábitat son muy distintos entonces elevación tal vez aquí no me da una buena señal ¿verdad? ok ahora nos vamos ya a escala un poquito a áreas de estudio más grandes vamos a escala a zonas continentales o globales estas son las estaciones de clima que hay para Colombia este es un ejemplo y pueden ver que hay un montón en los ángeles también hay en zonas bajas entonces estas son las que se utilizan para hacer las variables de working este es el mapa de los puntos en donde hay zonas de estaciones de clima y ven que México tiene un montón comparado con otras zonas como Rusia que tiene poco México tiene un montón de estas estaciones para hacer las interpolaciones y pues ustedes pueden capturar la variación esta es una figura de los componentes 1, 2 y 3 a la hora de usar las 19 variables de working y pueden ver que ya se capturan patrones de diferencias de clima en la zona estas son las bueno esto es un screenshot viejo porque solo hay 18 pero un montón de variables que pueden usar hay a un kilómetro que son 30 segundos entonces hay a píxeles bien pequeños que ustedes pueden usar y pues otra vez México esto lo vi en una presentación creo que fue de Town que México tiene en una de las presentaciones del canal de YouTube de Town pero la dio un climatólogo no recuerdo el nombre pero él contaba que hay una estación cada de 150 kilómetros o sea que hay comparado con otros países están bastante cerca y siempre tener en mente de que esta dualidad de lo geográfico y lo ambiental que aquí todos estos píxeles tienen el mismo valor de temperatura ¿verdad? entonces esta es el paper que está explicando las variables de working las variables de working tienen para el clima presente y para el clima futuro 2050 2070 y en esos modelos de clima yo les contaba el algoritmo que usaron para predecir el futuro tienen un montón como 20 y en escenarios de emisiones tienen cuatro escenarios después salieron estas capas de clima y este creo que es un tipo de australianos también en el canal en el canal de town está una presentación que a mí me gusta mucho que hizo este señor que está metido en el grupo de los que hicieron estas variables los pixeles aquí son más grandes el más pequeño creo que son como de 20 kilómetros y este él explica por qué estas variables que son un poquito mejores que las de working él mencionó un ejemplo de que si en Groenlandia tenían solo dos estaciones y que si quitaron que si quitaban una las cambiaba tanto que parecía subtropical entonces él explica un poco de eso después salen estas otras capas de ecoclimat y aquí los pixeles son mucho más grandes aquí son de 50 kilómetros cada pixel y también hay una presentación que les dejo aquí el nombre de youtube de cómo hicieron estas variables que también generan las 19 variables de bioclimas y que hay variables para el pasado y variables para el futuro con distancia y la de worklim todos tienen de bioclim pero la de worklim va desde un kilómetro un kilómetro cinco kilómetros veinte kilómetros y creo que hasta sesenta kilómetros ok después de que yo hable ahorita que les estoy mostrando lo que hay town va a hacer un análisis un poco más mucho más crítico de un kilómetro versus cincuenta verdad que que onda ahí esto se me había olvidado colocarlo así que lo puse ahí tempranito y son otras variables las 19 variables de clima otra vez de bioclim a distintas resoluciones por ejemplo de cinco a sesenta kilómetros y estas usan estaciones de clima y también utilizan sensores remotos algo que hace diferente a estas de ecoclimate con climod o con working es que ellos incluyen el océano entonces son son capas de clima que incluyen tierra y mar y estas de merriquim también incluyen tierra y mar esta es una imagen por ejemplo ya se dan cuenta que ya no solo están mostrando los continentes sino que incluyen todo y cuando estoy trabajando en extensiones así tan grandes entonces espero lograr capturar patrones como aquí donde ya puedo decir ok donde está frío donde está más caliente y aquí es donde ya es importante empezar a pensar ok que tamaño de pixel me sirve tal vez un metro pixelitos super chiquitos aquí tal vez ya no son tan importantes bueno y ahora para mostrarles para hablar un poquito de las variables que la información que se puede usar para generar estas variables para variables de hábitat de paisaje o estas de merriquim que yo estuve diciendo si usaron sensores remotos si usaron imágenes de satélite pues les voy a hablar super rapidito de que hay detrás de estas imágenes de satélite y se les dice que son imágenes de sensores remotos porque no son valores que yo capturo con una estación de clima yo estoy ahí y yo veo ah esta es la temperatura sino que yo estoy lejos yo digo ah aquel pixel de allá que estoy en el cielo tiene tanta temperatura entonces estoy conectando los datos de forma remota como esto más que la cara de la gente en la superficie de la tierra ok esta es una imagen de yo bajé de la costa de Ecuador que es una imagen sin procesar así viene y cuando ya la paso como a valores se ve algo así y si se dan cuenta aquí donde tengo la nube no veo no veo la superficie de la tierra entonces tengo hoyos de información aquí es alguien alguien ha visto los el canal de Ángela Cuervo si ok Ángela Cuervo tiene un canal donde hay presentaciones sobre la aplicación de modelos de nicho ecológico en América Latina o en otras en otros lados y hace poquito yo creo que fue la presentación de mayo si fue la presentación de mayo de este año en donde se explica cómo usar imágenes de sensores remotos para estimar precipitación si ustedes quieren darle un vistazo y estas imágenes que los satélites toman hay una persona hay muchas personas que están validándolas en campo verdad que ir a ver qué temperatura había en ese lugar a ese momento que pasó el satélite entonces ya calibran los los algoritmos ellos para temperatura o clorofila y los satélites entonces van pasando alrededor del mundo tomando un montón de fotos y después esa información ellos básicamente los satélites el sol emite energía los satélites bueno esa energía rebota en la superficie de la tierra los satélites la captan y la envían a centrales donde las analizan y ya después la liberan ¿alguien reconoce esta foto? sí ¿de qué se trataba? ¿de qué se trataba esta foto? exacto y de hecho habían hecho un corazón así en el techo eso eso lo pueden hacer porque ya están ahí en las páginas de los satélites en la página de internet y está como que todo el cronograma ¿dónde va a pasar a qué hora? y eso está para hay un montón de satélites donde ustedes pueden saber a qué hora pasó en dónde y bueno de los que vamos a hablar bastantes que yo les voy a pasar unos links para que ustedes sepan de dónde bajarlos son imágenes del sensor MODIS el sensor MODIS está en un par de satélites y pasa tomando fotos está a esta altitud hay los satélites a 700 kilómetros los satélites que llevan MODIS son el terra y el agua y aquí pueden ver más o menos a qué hora pasaría la línea del ecuador bueno imágenes de satélite hay de varios tamaños de píxeles y hay unas que son gratis y otras que se venden y las que se venden ustedes pueden conseguir imágenes por 30 centímetros y las que son gratis ya son 250 metros un par de cuadras hasta 10 kilómetros y la idea detrás de todo esto es que todos los objetos emiten algún tipo de energía o de temperatura y la idea aquí es que por ejemplo si yo sé que el metal emite algún tipo de valor que no es idéntico a la energía que emite madera yo puedo diferenciar entre estos dos solo si ustedes me dicen los valores que hay en este marco esto es lo que menciona Luis la longitud de onda como rebota toda esa energía en los objetos y donde nosotros vamos a estar trabajando es por aquí cuando hablamos de longitud de onda es la distancia que hay de una de esta a la otra y este pedacito que a nosotros nos interesa muestra esta luz visible o infrarroja que si yo mido las longitudes de onda yo ya puedo saber de que tipo de color estoy hablando ahorita voy a mostrarles un ejemplo de eso imaginemos en la parte roja que ustedes me dicen a mi me gusta el rojo entonces yo les digo que rojo entonces ustedes ya pueden identificar exactamente el valor de cada uno de estos niveles de rojo es lo mismo para verde y aquí no salió pero este rojo de esta planta nosotros podemos identificar exactamente el valor de este rojo y si tenemos un montón de rojos ya podemos identificar específicamente el rojo de esta planta para el verde cuando se utilizan estos sectores para capturar verde es súper interesante porque si capturamos verde podemos capturar donde hay vegetación donde no o que tan verde está esa vegetación pero dices que con el verde si exactamente ¿por qué vemos verde las plantas porque las plantas tienen pigmentos entonces la luz de esta vida de estos pigmentos se hacen azul y en el rojo estos reflejan verde pero reflejan más en el infrarrojo así que si pudiéramos o que pudiéramos ver el infrarrojo seríamos con las plantas con rojo pero en este caso no tenemos esa visión de salud excelente excelente ¿ustedes para qué usan los sensores? que agua subterránea agua subterránea wow ¿y qué tipo de análisis hacen? Ndmi Ndwi nivel de somedio tierra o sea algo que dicen en donde hay agua subterránea perfecto yo no yo no yo no las he usado así suena suena avanzada ok sí bueno aquí lo que lo que decía Luis es que la hojita aquí recibe estos tres tipos de bandas por ejemplo infrarroja roja green que es verde y B que es blue y se queda con B y R y lo que no se queda es lo que rebota digamos y como rebota lo está regresando y es lo que yo puedo ver en este caso green e infrarrojo como no puedo ver el infrarrojo solo puedo ver el verde es que veo las plantas verdes y esos niveles de emisión de la reflectancia son tan interesantes y tan tan sensibles que yo puedo ver cambios en la misma planta cambios de verdor estas son plantaciones de caña a las que les dieron a las de bits remolachas en donde las pusieron con estrés sin agua y con riego y pudieron ver cambios en la reflectancia de 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 las plantas ok entonces lo que estos satélites hacen es que van cortando por pedazos esas bandas y te dan ok de aquí estos estos pedazos de bandas van a ir en esta capa este otro largo de banda va a ir en esta otra capa y pues ya venís tú y bajad las que te interesan y cada uno de los pixeles por ejemplo para esta banda va a tener un valor imaginemos este de aquí y en este caso de que la figura de la foto esta va en blanco y negro yo voy a ver algo así en blanco y negro si le hago zoom a la foto y cada uno de esos pixeles blanco negro gris va a tener un valor específico mi trabajo es saber qué significa qué significa un este qué significa cero o un valor muy oscuro o qué significa un blanco el 255 en este caso o 254 o 200 entonces mi trabajo es saber cómo interpretar esas esas imágenes ¿verdad? mucho ok algo que el satélite toma las imágenes y las modifica en este pixel de 0 a 255 pero bueno nosotros viendo los tratamientos esos niveles de pílpales los pasamos a la distancia o a la mianza que es ya como tal el valor del pixel que tiene la radiación de 1450 nanómetros una parte que reflejó en el azul o en el 3 entonces de acuerdo a lo que que tenga el satélite es el número de barras de pílpales en este caso de 255 es un BIN que se encuentra 8 8 a la 2 255 es decir los satélites más avanzados como el como el GOES y todo eso tienen así 36 mil o sea discriminan la energía a mayor a mayor excelente ajá no 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 es una pero esa señal que recién decía ok que recién una señal entre los 250 perdón entre los 400 y los 550 entonces el azul lo modifica y la más da un nivel que de 0 que de 0 a los 55 puede estar entre el negro y el entonces es una escala Por ejemplo, cuando antes había cámaras que uno usaba para ponerlas todas y eso, que eran en blanco y negro, era la misma cámara capturada un poquito de información. Ahora, las cámaras capturan más información, pueden almacenar más información, entonces la misma cámara, el mismo lente, capturaba color, blanco y negro y color, por ejemplo. Es la misma cámara, no dos cámaras. Entonces lo que tienes ahora, tienes el mismo color, haces de, ¿tú tienes libros de hasta el coconut y capturas? O sea, lo que quiero decir, es que en la combinación del libro sitios, entonces el libro No puede pasar voluntabilidad, Entonces nosotros como no vemos un ultravioleta, pero si hubiéramos un ultravioleta, ese video común nos bloquearía el ultravioleta, entonces es un filtro. Y acá me imagino que el filtro tiene un filtro tan como... No, es una etapa de plana insensible a la versión eléctrica. De esa entonces dice, ok, de acuerdo a la valencia que recibe, es una señal eléctrica que la mata y la policía en un nivel digital. Es decir, si recibe una señal eléctrica que va más allá del filtro y toma el filtro, ya la mata. Entonces es una combinación de datos que podemos hacer con filtros en una computadora, por ejemplo, la baja de la línea. Voy a tener que interrumpirlos porque no se oye para el video, pero les seguimos después en la discusión. A mí sí me interesa el tema. Bueno, la ventaja de estos satélites, además, es que tienen cobertura global, ¿verdad? Y ya puedo generar estos mapas globales. Esta información de reflectancia, ya que los satélites están pasando en la tierra y en el mar, pues puedo tomar información también de la superficie del mar. Esta es una de las fuentes de datos que les voy a pasar después de información de tierra o de mar. Y aquí, en esta página, hay varios sensores que están dando, a veces, la misma información. Entonces, tengo la misma información para distintos sensores y eso me permite que... Había unos sensores que salieron hace muchos años, tal vez ya no están hoy. Hay unos sensores nuevos que están dando la misma información. Entonces, yo ya puedo tener como series de tiempo más largas, ¿verdad? Imagínense estos que están capturando información de la temperatura del mar. Y si yo puedo tener información de la temperatura del mar desde los ochentas hasta la semana pasada, ya puedo hacer unos análisis de algunos patrones bien, bien interesantes. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo usar esto? ¿Qué puedo analizar? ¿Qué fenómenos puedo utilizar utilizando temperatura del mar? ¿No? ¿Cambios de clima? ¿Cambios de clima? ¿Cambios de clima? ¿Calentamiento global? Exactamente. ¿Y eso lo menciona? ¿Cambios de clorofila? ¿Cambios de clorofila en el mar con respecto a la temperatura? Ahorita se menciona, por ejemplo, cambios de clorofila a través del tiempo. Y cómo esos cambios de clorofila tienen relación con cambios de temperatura. Y de hecho, eso es exactamente lo que se hace. Y estas imágenes súper útiles para ver cambios de temperatura a través del tiempo con fenómenos que tardan cada cuatro, cada ocho años. Por ejemplo, el fenómeno del niño. Bueno. Y lo que Luis mencionaba, allá atrás, es que puedo ver cambios de clorofila. Y puse esta foto porque muestra que están tomando imágenes en una zona de costa. ¿Verdad? Es un dibujo que está mostrando que se puede tomar en el mar y en la tierra. Siguiendo estas ideas de estar usando las imágenes que me pueden dar clorofila. Fito planto produce clorofila. Y que puedo ver series de tiempo. Y nosotros estuvimos explorando cómo podía haber yo picos. Más que se salían, digamos, de lo promedio. Y eso se le denomina surgimiento de algas. Y algunos tienen impacto sobre la salud de la gente. Entonces, la idea era simplemente agarrar un montón de años y ver los promedios de esos años. Y ver cuándo habían picos que eran valores aberrantes. ¿Verdad? Esto es nomás para que vean qué sería lo inconsistente. Y en qué momentos yo puedo detectar patrones de esos cambios. Y eso también lo puedo pasar al espacio geográfico otra vez. Ver ahí si hay diferencias estacionales de estas variables bióticas. Y, pues, ver el promedio. Y luego ver dónde hay máximos que pueden ser zonas en donde yo esperaría ver después estos surgimientos de algas. Y donde debería hacer más monitoreo o ese tipo de cosas. Esta parte a mí me sorprendió que todavía está bastante en crecimiento. Comparado con los análisis que se han hecho en tierra. La parte de mar está mucho, mucho atrasadita de ahí. También hay sensores que no sólo captan la información que rebota del sol. Sino que ellos toman la foto con flash. Ellos tiran un rayo de luz y ellos captan el rayo de luz. Y para medirlo, cuánto se tardó, con qué intensidad se regresó. Y eso se utiliza, por ejemplo, para medir elevación. ¿Verdad? Esta es, de nuevo, una foto de la elevación colectada con estos satélites. Entonces, algo bien interesante es que puedo tomar la elevación que está en continente. Y que es la elevación del suelo marino. ¿Verdad? A la izquierda, Galápagos. Y a la derecha, Ecuador continental. Y si yo tengo la elevación del mar y si tengo imágenes que también toman la reflectancia de la superficie, como la superficie del océano, ya puedo ver la elevación que tiene el mar. ¿Verdad? Entonces, hay imágenes de batimetría, que es la variable de elevación del agua, de profundidad del agua, en el mar y también en agua dulce. Esta es una de las imágenes que yo les voy a... que pueden ver en la presentación del video o que pueden... Creo que el video va a estar también con el link, la presentación va a estar con el link, o por lo menos este link va a estar en el canal. Y, este... Aquí hay imágenes de contaminación, por ejemplo, de ruido atmosférico. Hay imágenes de vegetación, de productividad primaria en la tierra. Imágenes de temperatura del agua, del mar, de la superficie del agua del mar. Y, este... Tiene cobertura global, ¿verdad? Después, tenemos estos índices de vegetación, que es lo que hemos estado platicando bastante. Y, lo que conversaba Luis ahorita, hay un montón de detalles que tal vez yo no puedo ver con luz infrarroja, pero estos sensores, si logran captar esa información. Entonces, cuando ustedes ven cambios de uso de suelo, tipos de uso de suelo, básicamente lo que... Lo que se está haciendo es decir, ok, ¿qué valor tiene este pixel? Ah, este pixel es arena. Después, ¿qué valor tiene este pixel? Este pixel es bosque. Y, así se van para identificar categorías, ¿verdad? Así se generan las capas de uso de suelo, o se usan para ver cambios de uso de suelo a través del tiempo. Esta es otra fuente de datos. La ventaja, la diferencia de esta con la anterior, es que con estas yo puedo enfocarme en zonas más chiquititas, sin necesidad de bajar todo el mundo. Y puedo tener píxeles más chiquitos. Y puedo decir, quiero la imagen de esta semana. Ustedes pueden conectar eso, ¿verdad? Modis ve el mundo de esta forma. Esta es una proyección. Ustedes ya saben los diferentes grupos de proyecciones. ¿Alguien sabe qué proyección es? ¿Excepto usted? ¿Qué proyección es esta forma? ¿Cómo dice? Ok. Si no soy Dal, ¿verdad? Y, entonces, la idea es que ustedes, cuando bajan estas imágenes, tienen que cambiar la proyección, algo que ustedes pueden usar para sus análisis. Estas son los tamaños de píxeles que hay. Y, ellos proveen las imágenes por específicas zonas. Porque si no, sería muy pesado todo. Entonces, para cada zona, estos cuadritos, yo digo, quiero este cuadrito, quiero este cuadrito. Y, cada cuadrito de esos son 1,200 por 1,200. ¿Son gratis? Son gratis. Son gratis. Son gratis. Claro que sí. De hecho, antes no estaban abiertas al público. Lo que entiendo es que NASA, que era una agencia federal de Estados Unidos, no liberaba estas imágenes. Pero, como que, lo que entiendo es que les calaron las orejas y les dijeron que estamos invirtiendo un montón de dinero para algo que realmente no puede usar toda la comunidad. Entonces, ahora, el libre acceso. ¿Verdad? Ahorita mencionaron de una, otra agencia, porque NASA es la agencia americana y esta es una agencia europea que también provee imágenes de satélite gratis a una resolución fina. Entonces, estos cuadrados que yo les estaba mencionando, tienen nombre. Y, este, si yo quiero trabajar, por ejemplo, Ecuador, estuvimos trabajando con Ecuador, es un dolor de cabeza, porque tuvimos que bajar 4. ¿Verdad? Entonces, a veces, tu zona de estudio queda solo en 1, pues solo hay que bajar ese. Hay paquetes de R y yo les voy a pasar en un correo una presentación que hizo Gustavo Machado, un colega con el que estuvimos trabajando de eso. Y él se tomó el tiempo de hacer la presentación de cómo aprender todo el proceso para bajar estas imágenes. Yo creo que no va a dar tiempo para hacerlo aquí. Pero, estas imágenes, por ejemplo, índices de vegetación, uno de los más usados que se ha probado desde hace mucho tiempo, desde los noventas o antes. En ecología, son los de NDVI y van desde 3 centímetros a 100 kilómetros. Depende de la herramienta con la que ustedes los están colectando. Y, de hecho, venden unos como celulares que utilizan los agrónomos para ir al campo y medir el NDVI de las plantas. Básicamente, este NDVI toma las imágenes de satélite y te puede dar información de cómo está la estructura de la vegetación. En función de cómo se refleja y cómo usar estas imágenes, entonces, ustedes ya vieron este ejemplo antes. Yo aquí lo que voy a conversar es de que, básicamente, este estudio de hormigas, que son invasoras en Norteamérica, en un estudio anterior, calibraron los modelos en América del Sur, en el rango nativo, predijeron en la zona de invasión y los modelos fallaron, usando clima. Y, bueno, estas son las variables que se utilizaron primero. Aquí a la derecha son cómo se ve el clima, por ejemplo, precipitación en la zona de calibración en Suramérica. Y a la derecha son imágenes de vegetación, de NDVI, de sensores remotos. Y algo que pueden ver aquí es que captura bastante detalle, ¿verdad? Y, entonces, en ese ejercicio, cuando usaron clima para predecir del sur al norte, reportaron que los modelos no estaban funcionando bien, porque no predecían, sólo predecían Florida, y no predecían el resto de las zonas en donde ya se había reportado la hormiguita. Entonces, estaban con su colega Josh Nakazawa, de México, quisieron ver si estaba bien ese modelo, y lo que hicieron fue calibrar los modelos utilizando otras variables ambientales. En este caso, vegetación, en forma de NDVI, y este fue el modelo resultante, y, básicamente, mejoró la capacidad de predicción de los modelos, sólo, o el mismo algoritmo, sólo cambiándoles las variables. Ok, están las hormiguitas. Este, después lo que hicimos es que salió un ejercicio modelando Rabia en Colombia. Este, estas son las variables de clima, de Worklink, este es un resumen de la variabilidad capturada por estas variables, y esto es utilizando márgenes de sensores remotos. Entonces, pueden ver que yo capturo mucho más detalle usando sensores remotos, mientras que, a la hora de usar estas imágenes de clima, hay retardo espacial, se le llama. Y eso significa que, imagínense que yo voy conduciendo mi auto, y, este, llevo la mano afuera, ¿verdad?, como para ir viendo cambios. Para que yo vea un cambio utilizando variables de clima, tengo que pasar mucho tiempo manejando, 600 kilómetros, para que yo realmente vea, ah, ya hay cambios. Mientras, cuando utilizo estas otras imágenes, estas otras, otra información ambiental, esos cambios los veo más rápido. ¿Verdad? Simplemente con cambiar las variables que yo estoy usando, los modelos de Maxent que voy a tener al final, van a ser dramáticamente distintos. ¿Verdad? Entonces, es para que tengan en cuenta la importancia de escoger qué variables van a usar. Yo, cuando estaba haciendo mi tesis, primero consideré utilizar variables de clima, y miren, que en la zona de estudio era muy pequeña para usar variables de clima. Entonces, casi no cambiaba. Entonces, no estaba siendo capaz de capturar esa información, y básicamente todo no iba a salir rojo, yo no iba a aprender nada. Entonces, usamos las imágenes de vegetación de la derecha, que es cómo varía la vegetación ahí, e incluso fui capaz de identificar en dónde había agua, que son esas zonas como azules que se ven aquí en esta imagen. Entonces, ya llego a identificar cambios en el paisaje más fino, porque estaba trabajando en una zona muy chiquita. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo van a decidir ustedes qué variables van a usar? Depende de qué especie, de su área de estudio, de si existe o no la variable que ustedes necesitan. Puede que, de hecho, ustedes vayan a necesitar a colectar datos para generar sus variables. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a este link, y me dicen si pueden acceder al link. Sí. Sí. Escriban, escriban este... está en Google y le dan buscar. Es una carpeta que yo tengo para que ustedes descarguen tres archivos. Yo creo que los que no tienen Google Earth, tal vez se juntan con otro de los participantes, porque vamos a bajar esa grilla de los cuadritos de Modis, para que ustedes puedan escoger en dónde, por ejemplo, están trabajando en los files. Dice que requiero... Sí. Dice que requiero... ¿Queras? Sorry, sorry. Ok. Bueno, vamos a cancelar el video para que los que están trabajando esto puedan seguirla en la casa. Gracias por ver el video. Gracias.